Alianza Verde saldría de la coalición de gobierno de Petro. Congresistas del partido estudian la posibilidad de declararse en independencia tras el escándalo de Nicolás Petro. En medio del escándalo de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, algunos integrantes de la Alianza Verde han dejado entrever que el partido político podría abandonar la coalición de gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, la senadora Angélica Lozano asegura que la otra semana habrá una cumbre de bancada para tomar posición frente a los hechos recientes. Dolorosa etapa para el país, el gobierno y el presidente comienza ante comisión de acusaciones. La gobernabilidad se afecta severamente para la necesaria y ambiciosa agenda de transformación que reclama nuestro país. No es drama familiar, es asunto de Estado y acceso al poder, dijo Lozano. Por su parte, Pele y Sierra candidato a la gobernación de Santander reveló que algunos congresistas del partido están estudiando la posibilidad de declararse en independencia. Varios congresistas han manejado ese deseo debido a las diferencias que ha habido por las formas de que se han manejado algunos temas, explicó. A su turno, el senador Jota Fernández explicó que le va al Partido Verde, que se retire de la coalición del gobierno y que mantenga su bandera contra la lucha de la corrupción. Gracias.